Hola tribu de madera reclamada, hoy vamos a ver como hice esta adaptación para poder poner la sierra invertida a gozada del banco, es una adaptación muy simple, muy fácil y que me funcionó muy bien entonces se los quería mostrar porque realmente es algo que me simplifica mucho la vida y me sirve para un montón de cosas primero les voy a mostrar como funciona la sierra invertida de calar, les voy a dar algunos tips, algunos consejos porque esta es la segunda o la tercera, la tercera que hago todas las he hecho distintas, entonces tengo un montón de experiencia para compartir con respecto a esto la adaptación es bien simple, es una madera que yo puedo usar al banco simplemente usando prensas de estas rápidas tiene su guía, aquí va la caladora, hice un sacado, ahora les voy a mostrar los pormenores de como construirla es muy simple, es muy fácil, además tiene una doble ventaja que es el pedazo que queda arriba del banco ahora, actualmente ya tiene un calado hecho, que lo voy a usar luego para colocar el router también lo vamos a ver en el canal, no se preocupen, en unos días ¿vale? esto para que sirve? para cuando yo tengo que hacer calados o sea que haría normalmente con una sierra sin fin o con una sierra de cinta, de huincha, como quieran llamarle pero si no tenemos una de ellas, una opción es dar vuelta a la caladora no nos sirve para cosas muy gruesas, muy altas, yo voy a poder trabajar dependiendo un poco del material si es más duro, más blando, perfectamente puedo cortar un terciado de estos fenólicos de 18 milímetros, 15 milímetros, sin mayores problemas me va a ir mejor con uno más fino, este de 12 por ejemplo puedo cortar roble, esto tiene un poquito más de un centímetro, lo puedo cortar sin problema ya mucho más se me va a ir, además, bueno, voy a tener la limitación de lo que alcance la hoja y la otra precaución que tengo que tener es el tipo de hoja las hojas de sierra de calar las hay de distintos tipos esta es de las que se llama de corte rápido habría que buscar de corte rápido y si puede ser especial para curvas esta es de corte rápido simplemente, pero bueno eso hace que desaloje material lo suficientemente rápido como para que yo pueda trabajar y maniobrar detallada cual es, yo voy a hacer este dibujo y luego voy a calar este dibujo es la M de madera reclamada, vale, simplemente una M es para que vean un poco la funcionalidad de esto el dibujo y vos que estás mirando si vos casi que no te suscribís dale suscríbete bueno les paso a mostrar bien todo el cómo está hecho y cómo funciona esto es un tablero de 18 milímetros de contrachapado playwood tiene más o menos unos 82 centímetros 83 centímetros de largo por unos 40 de ancho para hacer dos sectores de 40 por 40 uno donde va al router en este espacio que ya calé aquí y otro donde va la sierra de calar entonces lo puedo usar para las dos cosas en el medio le puse está este pedacito también de terciado 18 que está calado y metido en la madera pegado con cola se sujeta con prensas una pongo aquí y la otra la pongo aquí debajo vale agarrado al banco y luego tengo la caladora también he hecho un embutido aquí para una caja para meter la caladora en forma precisa y estas prensas que se llaman prensas de palanca vale la el sistema de guía está hecho de forma muy simple como verán y está puesto con tornillos no más no dice lo hice como forma provisoria para probar si funcionaba todo ok y bueno y la verdad que como me funcionó también no pienso ni cambiarlo pero bueno estos son unos rodamientos de que saqué de unas ruedas de skate viejas que es lo único que tal vez cambiaría porque no son de muy bueno ya funcionan pero no son de muy buena calidad y todo está pensado para que uno lo puedas armar en segundos no simplemente sacó una prensa ahí sacó la guía en el detalle después le voy a explicar un poquito el detalle de cómo se coloca la guía para que quede bien saco la otra prensa saco la última prensa y listo así ya tengo todo el sistema adentro del del coso ahora simplemente saco estas prensitas que son muy simples muy fáciles aguantan unos 80 kilos de fuerza cada prensa o sea que ningún problema y de ahí ya puedo sacar con un poco de juego porque me olvidé sacar la hoja la caladora y ya la podría usar de forma normal vale para armarlo pues la inversa no pongo la caladora yo siempre la pongo la saco sin la hoja porque es más fácil sobre todo porque las las prensitas estas hay que hacer como un jueguito para poder llegar esto de acá simplemente marqué el centro donde quería hice el agujerito esto lo hice con una con el taladro y luego hice marqué esto hice todo el rebaje con el con el router vale rebaje más o menos la altura de la de la base de la caladora que son unos 9 milímetros aproximadamente quedándome nueve milímetros más de madera digamos para la base para armarla simplemente la pongo en posición y aprieto estas dos prensas y no hay mucho más misterio aquí en el banco le pongo una prensa aquí aprieto aprieto y ahí ya me queda lo suficientemente fin no tiene ningún misterio donde la ponemos para activar bueno siempre que usemos la caladora invertida la acción pendular queda en cero verdad y cuando le doy al gatillo la puedo dejar activada apretando el seguro que tiene aquí en cuanto a la guía lo que hago es posicionarme ver que la hoja que entre los dos rodamientos vale y que haya espacio hacia atrás porque la hoja hace un poco de movimiento entonces lo interesante es que no me vaya a chocar al subir y bajar contra la madera que puede ser un problema tengo que dejar un pequeño espacio hacia atrás y una vez que la tengo en el sitio simplemente pongo una prensa y así se va a quedar ahí se me juntó mucho la voy a tirar un poquito más para atrás lo miro para arriba y ahí le doy una probada si veo que anda todo bien ya está lista para usarla bien jres 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 Tenemos que ir muy despacio Siempre acordándonos Ir con mucha tranquilidad Sobre todo cuando hago cortes curvos Bueno, básicamente De acá ya se entraba a jugar Pero ya vieron que tiene posibilidades Para hacer cositas También podemos usarla Para limpiar Para comer Por ejemplo, yo que sé Podríamos llegar a hacer Uniones si yo tuviera que hacer Pongamos aquí Yo quisiera hacer Los dibujos nomás Porque Una cola de Milano Y ven como Muy fácil Puedo hacer todo el corte Incluso usé para limpiar El corte La misma hoja Y todo O sea, con bastante estabilidad Sin saltos Sin ningún tipo de problema Es una forma muy simple De darle Un uso como estacionaria A la caladora Que realmente En el taller pequeño En el taller Mucha herramienta Viene muy bien ¿Verdad? Porque nos abre juego A poder hacer otro tipo De tareas Que normalmente No podríamos Bueno amigos Eso fue todo En cuanto a la sierra Caladora invertida En el banco Bueno Algunas consideraciones Importante tener El tipo de hoja adecuada Que sea una hoja De corte rápido Por lo menos Si puede ser de corte rápido Y especial para curvas Mejor Los rodamientos Si pueden ser de mejor calidad Que estos que yo encontré Yo usé lo que conseguí Rodamiento O ruleman Para los que somos De la parte donde se dice ruleman Es lo mismo Son fundamentales La guía es fundamental Utilizar esto sin la guía Es bastante peligroso Salvo que hagamos Puros cortes rectos Pero si pegamos curvas Y no tenemos la guía Para mantener la hoja Más o menos recta Podemos tener problemas De hecho Esta guía Debería ir un poquito Más abajo De lo que está puesta Yo simplemente La armé así A la apurada Y así quedó Pero ya lo corregiré Si iría Esto es un centímetro Más abajo Estaría perfecto Salvo bien simple De hacer Yo he hecho Antes como banquitos Que podía usar A mi banco Y tal Pero esto Lo hacé más práctico Esto mismo También me va a servir Para poner el router Luego en el banco Y Y nada Eso era Todo Creo Las consideraciones Ir despacio Ir con cuidado Mover la pieza Muy poco a poco ¿Verdad? Cuidar Cuidarnos Sobre todo al principio Cuando vayamos Conociendo el sistema Y cómo funciona Luego uno agarra confianza Y se da cuenta Un poco Para dónde tira Cuando no Pero son Cosas que tienen Su peligro Y donde hay que tener Siempre mucho cuidado Y estar con muchos ojos Puestos Y muy Centrados en la tarea Que estamos realizando ¿Verdad? Pues eso era todo Lo que les quería mostrar El día de hoy Muchas gracias Por los minutos prestados Mi nombre es Raúl Madera Reclamada Si no te suscribiste Ya te estás tardando Un abrazo gigante Desde Uchupureo, Chile ¿Verdad?